... Después de 7 años quedó finalmente en Libertad Fernando Carrera y estamos con él. Así es, Fernando Alonso, te escuchamos y te vemos. Aquí estamos en la productora de Enrique Peñero, quien es el realizador del Rattie Horror Show. Al lado se encuentra Fernando Carrera que recuperó su Libertad. Después de 7 años hace 2 horas. Bueno, Fernando, ¿cuándo crees que empezó a darse vuelta toda esta historia? ¿A partir de cuándo empezaste a pensar que esto que hoy vivís podía pasar? Yo empecé a creer que algo de esto se podía dar vuelta a partir del momento en que el Ministerio de Seguridad emite un dictamen diciendo que los policías de mínima habían actuado mal. Bueno, a partir del momento en que recibimos el apoyo del Poder Ejecutivo es que nos dimos cuenta que esto se podía dar vuelta. Esto pasó ahora, hace muy poco. Y esto fue, creo que el dictamen es de 23 de febrero, ¿no? Sí, es de febrero. Hasta entonces sí, en ningún momento perdimos la esperanza, pero bueno, no teníamos seguridad de nada. A partir del momento en que el Ministerio de Seguridad emite ese dictamen es que, bueno, las cosas empiezan como a acomodarse, digamos. ¿Qué te llevás de estos 7 años de cárcel? ¿Qué te dejan estos 7 años de cárcel? Tiene una paciencia oriental como primera medida y, bueno, mucho positivo no hay para arrancarle a todo esto. Yo preferiría no haberlo vivido, pero bueno, me tocó así y todo el tiempo que estuve tras las rejas, traté de darle vida, de trabajar, de estudiar, como para que no se me fueran 7 años en nada. Se me fueron igual, pero bueno, por lo menos traté de no quedarme quieto, de que mi familia me viera siempre bien en eso, no mucho más que en eso. Fernando, ponete los auriculares. Mientras Juan Michelli te va haciendo una pregunta, quiero contarles que atrás está el abogado, que están los hijos, la esposa que está acá, Enrique Piñero. Recién definía a Fernando Carrera a la película El Ratio Horror Show como, bueno, un punto de bisagra para la concientización de lo que fue el caso Fernando Carrera, la masacre de Pompeya y esta, bueno, y esta acusación y condena a 30 años de prisión. Y aquí va la pregunta de Juan Michelli, que seguramente, Juan, Fernando te está escuchando. Sí, es una pregunta muy simple, Fernando. ¿Qué te gustaría hacer esta noche? ¿Qué te gustaría comer? ¿Y con quién te gustaría estar? No, me gustaría estar con mis hijos, comer, de verdad no tengo ni hambre. Pero básicamente eso, quiero estar con mi familia, quiero estar con los míos, nada más. Nada más que eso. Quisiera preguntarte, soy Cecilia Fernando, muchas veces hemos visto en el cine películas donde hay una persona a la que detienen y de manera injusta está en la prisión muchos años. No es lo mismo estar en prisión con una causa que decidió la justicia y que esto es correcto, a estar en una situación de injusticia. ¿Cómo sobrellevas lo que esto puede producir? El resentimiento, la bronca, la mufa, la sensación de impotencia. ¿Qué haces con eso? No, he tratado siempre de apoyarme en los míos, de no asimilar nada de todo lo que deja la cárcel. He tratado de siempre apoyarme en los míos y para que no se me pegue todo eso que usted decía. Bueno, muchas gracias Fernando, que tengas una buena vida. Gracias a ustedes.